y parece que tuviera caspa, ya le dieron salida a mi morocho, mírenlo aquí está, le estamos dando la medicina, se pone como abuelera, que cueca esta casa no se trapea desde el 27, que las lentejas se cocinan súper rápido vamos a hacer más arroz porque ya está todo ensangrado, el dedito grande, con tal que no sean de una muerta, lo miren hola, hola familia, ¿cómo están? espero que se encuentren súper bien y gracias por estar aquí y darle click a este nuevo videito de blush pues aquí ando peinándome un poquito, peinándome aquí este despeluquero les cuento que me estuve haciendo, pues hace ratito me estuve haciendo como un... no, ¿qué hace ratito? no, o sea, aseditas para que me entiendan me estuve haciendo, no recuerdo el nombre, pero es como un baño en el cabello para las pelirizas ya que yo soy como peliriza, pues que me quedara pues así por las fechas de la navidad, es como que el cabello súper lindo que guau, que para el 24, que yo no sé qué y esto como que me dejaron caer algo en el cabello y parece que tuviera caspa la verdad, estaba yo, quíteme, quíteme esto, láveme el cabello es que uno hoy veces por ponerla, mariarramos la pusimos la embarramos, la embarramos y la verdad es que no sé, no sé como si me fuera caído del producto aquí en el cabello y ya se me está quitando pero me tengo que estar haciendo con la peineta como así qué pena, parece como caspa, la verdad miren mis hijos tienen un desvelote horrible pues les doy la bienvenida a este canal si son nuevos por aquí Erick, si son nuevos por aquí les doy la bienvenida a este canal les invito a suscribirse a este canal si son nuevos para que ativen la campanita y no se pierdan ninguno de estos no creo que me presenté pero mucho gusto mi nombre es Marcela amor no grites papá le duele la cabeza mi nombre es Marcela mucho gusto soy mamá de dos chiquitines de esos dos chiquitines el mayor se llama Jeremy y el menor se llama Erickson ay no quedes pelote ya ni la intro la hago bien ya está tardecito hoy me levanté tardecito me levanté como a las 9 la verdad y en estos momentos son las 11 de la mañana el tiempo pasa súper rápido en lo que me demoré haciendo desayuno estaba aquí mi cuñada yo hablé y hablé con mi cuñada en fin y se pasó el tiempo y aún no he hecho de comer voy a ponerme a hacer de comer y voy a ponerme a limpiar les cuento que hoy estamos vamos a 30 de diciembre familia 30 de diciembre hoy es un videito nuevo actualización porque han estado viendo videos antes del accidente y pues les cuento que ya como estamos a 30 de diciembre ya le dieron salida a mi morocho ya le dieron salida está aquí en la casa ya y pues por aquí está mi morocho está aquí viendo celu la luz de ahí para el fondo mirenlo aquí está es que casi me deja sola ahorita en diciembre ustedes pueden creer me quería dejar sola este morocho gracias a Dios aquí está está con vida que es lo importante un poquito dolorido sí un poquito no mucho dolorido pero pues gracias a Dios le estamos dando la medicina juiciosamente y lo importante que está con vida y pues a seguirle echando ganas a la vida un buen susto que nos metió ahí está viendo sus novelas porque aquí entre nos es más novelero que yo a mí no me gustan las novelas pero a él sí oiga se repeló todo 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 sus rodillas sus brazos pero el moretón más duro se lo estuvo metiendo en la cabeza y pues como les digo gracias a Dios pues está aquí en casa dejémoslo allí descansar para no incomodarlo tampoco eh tengo la lavadora ustedes vieron que ese día puse la lavadora a lavar y mi hermana se le estuvo olvidando extenderme la ropa ayer que estaba aquí en casa la puse a ahogar otra vez pues no a ahogar normalmente como se hace pues otra vez a botar mucha agua sino simplemente le eché agüita aromatel y la puse a estregar un poquito y la vacía para extender pero en la en el enfoque que estamos aquí eh haciendo las curaciones a él y todo eso todo el día ayer se estuvo todo el día de visita vino a visitar la familia etc se me olvidó extender ropa familia y otra vez tengo esa ropa allí en la lavadora otra vez me va a tocar volverla a hacer el mismo procedimiento echarle un poquito de agua aromatel que estregue un poquito y ahora sí extenderla porque esta casa está vuelta nada pero bueno eh no pasa nada vamos a ponernos a organizar todo lo importante es que ya se salió de esta ya estás aquí en casa está recuperándose que está bien que está con vida que hay que seguir echando ganas a la vida y pues a tener mucho cuidado pues en todos los sentidos aunque uno de estas cosas no obviamente estas cosas uno no las como se dice no las llaman ni es que uno quiera sino que pasa pasan así que pasa pero que buen susto que buen susto y gracias a Dios le doy gracias a Dios porque pues está aquí bueno entonces seguimos con este proceso ya mañana es 31 de diciembre eh creo que va a estar viniendo mi hermano y no sé a pasar aquí con nosotros vamos a ver qué pasa ahora acompáñenme a poner a fuego a la lavadora miren aquí está es que no la extiendo así porque pues creo que si la extiendo así se pone como abuelera pecueca señal que a mí entonces voy a ponerla con un poquito de agua le he hecho aromatel que estregue un poquito y la vacío aquí voy a poner aquí voy a poner el trapeador porque este trapeador esta casa no se trapea desde el 27 de diciembre estaba yo aquí apenas empezando mis actividades cuando la noticia familia cuando la noticia y pues me tocó salir corriendo para el hospital y esto que voy acá veremos mi hermana si vino pues luego a a ponerle cuidado a los niños pero yo no creo que mi hermana haya trapeado ni nada de eso porque como tiene la fritanga tampoco creo que me que haya trapeado la verdad no no tiene cara que ella haya hecho oficio la verdad no bueno dejémosla ahí un poquito con líquido oigan voy a estar haciendo una lentejita súper rápido ya saben que las lentejas se cocinan súper rápido así por la hora y porque no tengo revuelto familia no tengo revuelto no tengo papa nada de revuelto eso lo está diciendo mi morocho porque ya obviamente ya mañana es 31 entonces para esta fecha ya obviamente todo se va terminando y pues que creen estoy pensando como ir a comprar el revuelto yo sola estoy muy enseñada de él muy 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 enseñada de él y ahorita pues me va a tocar defenderme sola y nada más estoy pensando eso ir al supermercado a comprar yo todo remesa revuelto todo bueno miren esta cocina esa estufa está fatal pero bueno no importa vamos a meterle ganas a eso por aquí ya montaste el arroz la que tengo cocinando las lentejas y la estufa le metí una media limpiadita así en las carreras es una de la chica ¡Suscríbete! 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 Bueno familia, voy a dejar las camas así Voy a doblar las cobijas Las almohaditas las dejo a un lado Hasta que se sequen la cama Las sabanas El sol ya se está bajando Miren como está, se está bajando Tiene como ganas de llover la verdad Pero bueno, si algo pongo las sabanas aquí O las pongo en la terraza Necesito que se sequen súper rápido Ya mandé a mis niños a recoger el reguero Por acá está el reguero de ellos Y yo no sé por qué se oscurece tanto la pantalla Miren, hay reguero de ellos Ya mandé a recoger ese reguero Y tengo esto Es para lavar a mano Y lo de acá también es para lavar a mano Este busto sí está limpio Este está limpio Este busto es de mi morocho Esta toallita es para meterla En la ropa blanca Ahorita que dejuague esa Ya meto ropa A dejarla en remojo La ropa blanca Y este busto Miren familia Miren este busto Por Dios Este busto es el que tenía mi morocho Pues el que tenía no Porque el que tenía lo dañaron todo O sea, la ropa con que él andaba Se dañó totalmente Llena de sangre y todo Y pues en el hospital la dañaron Con unas tijeras Para poderlo desvestir Pero este fue el que Cuando lo lavaron allá Le pusieron este busto Y miren todavía está todo ensangrado Pues de sangre Que pues siguió botando Pues tengo que dejar este busto En remo Familia Y estos zapatos Miren como se volvieron los zapatos Con estos zapatos es que andaba él Y miren como se dañaron los zapatos Se dañaron todos los zapatos Familia El dedito grande Del pie De este zapato Del pie derecho Se lo Digamos troncho Y lo tiene hinchado Y morado también Pobre mi morocho familia Hay que también lavar esos zapatos Bueno Entonces Voy a hacer La limpieza de esto aquí Súper Súper Rapidito Súper rapidito Les cuento que Uno no sabe por qué van a pasar las cosas Familia Uno no tiene el destino escogido De qué es lo que quiere Y qué es lo que no quiere Obviamente no El El 24 Pues estuvimos aquí Muy tranquiles Él se compró Una Pues yo no tomo Yo no tomo Él pues sí Quería tomar ese día El 24 Y se compró Una caneca De aguardiente Entonces pues Él se sentó allí conmigo En el balcón Y pues al frente Había como unas personas tomando Con música Y salieron Él se animó Y dijo Quiero comprar una Botellita de aguardiente Para tomármela aquí solo Entonces pues yo dije Pues bueno Si yo no tomo Pues yo te acompaño aquí sentada ¿Sí o qué? Entonces Se fue a comprarla Se fue a comprar la botella de aguardiente Cuando se regresó Las personas que habían allí sentadas Se fueron Apagaron el equipo Y se fueron Y pues La guardó Y dijo Pues No ya que Sin música Ya que La voy a guardar Para el 31 Allí la puso Guardada para el 31 Miren Mañana es 31 Y pues Obviamente No va a poder tomar Porque pues Está tomando antibiótico Y todo Entonces también Les cuento Que El Amanecer El 25 Teníamos programado Ir con los niños A montar patineta Pues con los regalos Que les estuvo trayendo Un niño Dios Dijimos Vamos a llevar los niños Al parque A que monten patineta Con sus regalos Pero nos resultó Como un viajecito Así súper chévere Donde la familia De mi cuñada A Toro Valle No sé si lo conocen Y pues dijimos Ahí vamos a darnos un venteo Y nos fuimos todos En caravana En moto Llegamos ese 25 de diciembre A las 10 de la noche Acá Y el 26 de diciembre Nos la pasamos aquí en la casa Mi cuñada estaba cumpliendo años Y pues bueno Estuvimos aquí No fuimos al parque tampoco Y el 27 pasa esto El accidente Y pues Se quedaron los niños Sin ir al parque Con las patinetas Otro día será Les digo Uno no tiene programado Que es lo que va a pasar En la vida Así que Bueno Agradecidos A Dios por todo Lo que nos da Por el nuevo día Por el nuevo amanecer Por lo que pasa Por lo que no pasa Siempre agradecidos con Dios Y pues sigámosle dando familia Sigámosle dándole Porque ya casi llega mi hermano En el mismo día Sinي ¡Suscríbete! 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 oigan pues mi hermana me estuvo trayendo a regalar estas sandalias miren que les estuvieron regalando están buenas sino que están como sucias se las estuvieron regalando a ella aquí tiene un repeladito y pues le quedan grandes y me las trajo para que yo las lavara y pues que para mi pero le digo yo pues que con tal que no sean de una muerta pues todo anda bien ay si pero es que me da miedo lo único es que le veo es que están un poquito alticas y pues yo soy alta familia yo soy alta yo estoy midiendo 1.65 y pues si me veo alta y entonces pues los zapatos altos la verdad es que no me gusta casi usarlos porque me veo como una vara de premio me da como cosa vamos a ver voy a lavalas a ver que hago con ellas si si me las pongo o de pronto no se se las devuelva o estaré obsequiándolas a otra persona y por aquí andaba yo comprando las carnes familia para la comida del 31 y la fila estaba súper larga y pues me tocó un número bastante lejos la verdad dos mil años más tarde había en familia pues se me había olvidado grabar estaba en la casa miren por acá tenemos la carne ya para mañana hacer la carne en rollo y pues la preparé y todo y yo pensaba grabarles y se me olvidó llegué a casa y se me olvidó aquí dejamos picadito pollo para ponerle mientras que hacemos los rollitos para ponerle allí ay no no les digo tengo una cabeza tenemos piña para hacer ensalada dulce miren por acá está el dulce oigan por acá está mi hermano ya estuvo llegando ay este celular y por acá están las chimos trugias las chimos trugias los niños jugando miren mi sobrinita saluda diga hola ay qué hermosa es mi sobrinita mi nene como siempre y pues sí familia miren el día que hizo al final sí estuvo lloviendo miren está súper frío el día ahora que nos fuimos con mi papá porque mi papá me estuvo llevando a Uga ahora que fui a Uga con mi papá porque mi papá me estuvo llevando a comprar la carne nos fuimos lloviendo y regresamos lloviendo y regresamos lloviendo el día estuvo súper lluvioso es que me dejé coger mucho también la tarde para ir a comprar la carne bueno familia miren tengo mis camas así no les puse a la final las sábanas ahorita las busco la verdad la verdad es que me estuve durmiendo me pegué una dormidita por la tarde y pues me desperté y me fui con mi papá entonces pues bueno en fin ya voy a poner ya nos vamos a la cama estoy mirando cómo organizo porque pues como les digo ya vino mi hermano con su esposa y las niñas y de pronto mañana les grabo qué pueda pasar en el en un ratito o qué va a pasar mañana mientras que vamos a hacer unas carnitas en un rollo para mañana la comida para la cena para recibir año nuevo entonces si yo lo permite nos vemos mañana muchísimas gracias por haberme acompañado en este vlog y pues son las 11 ya familia las 11 ya pero como hay visita ya saben que cuando hay visita uno se acuesta tarde entonces voy a empillamar a mi nene ya para ir a la camita y con este frío nos vemos mañana si Dios lo permite si Dios nos da vida y pues les grabo ahí poquitico para que ustedes no se pierdan nada de lo que pasa en esta casa ay qué chismos bueno familia chao chao bendiciones